...que está con nosotros el cardiólogo y hemodinamista del hospital San Martín, el doctor Juan Pedro Verdu. ¿Cómo estás Juan Pedro? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo va? Gracias por invitarme. Me siento en casa. Ah, qué bueno, qué bueno. Antes que nada, ¿qué hace un hemodinamista? Cuando no trabaja... Nada. Nada. Pero a veces tenemos laburo... Bueno, si va a venir a dar un show de stand-up, vamos a dar un costo. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer cateterismos, que son procedimientos que pueden ser diagnósticos o terapéuticos, en donde se accede o a una arteria o a una vena para entrar a algún área del cuerpo. Yo particularmente trabajo más en el corazón, pero también en la periferia, ya sea en aorta, en piernas, en riñones. Y en ese caso lo que hacemos es un estudio inicialmente diagnóstico, se inyecta un medio de contraste, un equipo especial que usa rayos X, genera una imagen donde se ve la arteria o la vena, ¿no es cierto? Yo trabajo más en arterias. Entonces se puede diagnosticar si hay una obstrucción, qué tipo de obstrucción es, dónde está, si está localizada en una zona de bifurcación, y qué pronóstico tiene, qué solución le podemos brindar. En ese caso avanzamos a dos áreas, o tres, el tratamiento médico, entrar nosotros haciendo una angioplastia, donde se atraviesa la obstrucción con un alambre finito como un cabello humano, y se accede con una prótesis que está montada sobre un globo, que se llama stent, esa prótesis, se infla el globo, se aplasta la placa de colesterol contra la pared de la arteria, y la sangre empieza a pasar por adentro del stent. Lo destapás, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, pero... Sí, pero es verdad, incluso Facundo Manes dice, eso sugiere poder hacer lo que a uno le apasiona hasta el último día de su vida. No solo para el corazón, sino también para la memoria, para la inteligencia, para mantener activas ciertas capacidades neuronales, y cuando uno teje, no solo, digamos, coordina y usa un montón de áreas cerebrales, sino que de alguna manera entra como en trance, ¿viste? Como esa gente que va en la ruta, en la bici, que le pasan los camiones por al lado, y los ciclistas ni se mueven, ¿cómo no se mueven? Porque están en ese momento, están disfrutando, están en otro lugar, digamos. Entonces, el tejido lo usan mucho los japoneses para meditar. ¿Y es el corazón el órgano más importante? Sí, obvio. Sí, obvio. Sí, obvio. ¿Verdad? 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 Obvio. Pero uno porque tiene la sensación de que, bueno, está bien, necesita que todo funcione, pero está claro que el corazón es lo que garantiza que uno pueda mantenerse con vida. Sí. Ahora, bueno, y a partir de la importancia que tiene el corazón, ¿qué tanto inciden las emociones en el buen funcionamiento de este órgano? Bueno, muy buena pregunta. Digamos, para hablar de emociones, en realidad, antes quisiera contextualizar, ¿no? Porque nosotros los seres humanos somos seres espirituales, emocionales, racionales, ¿no? Pero el tema de hoy son las emociones. Entonces, antes de hablar de las emociones, también tenemos que hablar acerca de las personalidades, ¿no? Porque, supongamos, una emoción, la preocupación. No es lo mismo una persona que está preocupada, pero tiene su personalidad de base tipo A, que son los nerviosos, los que cambian de carril continuamente en el auto, que quieren llegar cinco minutos antes, obsesivos, que los de personalidad B, que son más disfrutadores, ¿no? Entonces, si una persona de personalidad A está preocupada, va a reaccionar de una manera. Si una de tipo B está preocupada, va a reaccionar de otra. Tipo C, que son más introspectivos, ¿no es cierto? Están más dependientes de la mirada social. O tipo D, por ejemplo, que están siempre chinchudos. Entonces, es muy distinto una emoción y una personalidad, ¿no? Una vez que tenemos contextualizado estas dos cosas, hay más de 300 tipos de emociones. Y lamentablemente, las personas, sobre todo acá en Occidente, no hemos aprendido, un poco porque no lo enseñan en la escuela, otro poco porque no tenemos, digamos, hemos perdido la capacidad de poder reunirnos en grupo para charlar de lo que nos pasa, ¿no? Pero, digamos, lo que se llama gestión de emociones. Entonces, supongamos, uno se siente mal, no sabe si está preocupado, si en realidad está enojado, si está frustrado, si le pesa la mirada del otro. Entonces, no tenemos bien en claro la emoción. Y en base a eso, reaccionamos de manera muy, por decirlo de manera muy errática. Entonces, en base a eso, el corazón, como es tu pregunta, digamos, si gestiona las emociones, siempre se creyó que, digamos, las emociones estaban determinadas por el corazón. Así lo dijo incluso Aristóteles. Galeno también, ¿no? Galeno decía que es uno de los grandes médicos de la historia, que el corazón gestiona las emociones y el cerebro es el que racionaliza, digamos. Le pone un nombre. Le pone un nombre a lo que vos estás sintiendo. En realidad, durante mucho tiempo se pensó eso. El cerebro es el que piensa. El corazón bombea y no mucho más. Y últimamente eso está dándose, digamos, un vuelco. Cuando se han descubierto, digamos, por ejemplo, el doctor Downey, ¿no es cierto?, en una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Cambridge, y en un instituto que se llama Hermat, empezaron a hacer investigaciones y empezaron a tomar más de 2.000 personas, a todas las citaron en un auditorio, les preguntaron quiénes sentían el latido de su corazón, respondieron algunos pocos, la mayoría, salvo una situación muy estresante, no sentimos el latido del corazón en lo cotidiano. Después de que aislaron a los que sentían, a todos les dieron el mismo cuestionario donde había más de 300 situaciones y tenían que optar en cada situación por dos opciones, una favorable y otra menos favorable o desfavorable. Las personas que sentían su corazón tomaron decisiones favorables en mucho mayor medida que el resto. Entonces, se planteó una hipótesis acerca de que, escuchando el corazón, tomamos decisiones más sanas. Eso, digamos, también se pudo determinar por, digamos, monitoreo de la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros estamos nerviosos, tenemos ira, tenemos frustración, latimos en un ritmo más anárquico. Doctor, ¿es literal, perdón, haciendo un paréntesis, de escuchar el corazón? ¿Es literal? ¿Hay que ponerse la mano? ¿O cómo hacemos para saber si podemos escuchar nuestro corazón? Bueno, son pocas las personas que lo pueden percibir. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de poder mirarnos hacia adentro, hacer una introspección y poder diferenciar qué es lo que quiero, qué es lo que yo necesito, en base a lo que yo quiero, realmente ver si lo quiero yo o lo quiere mi ego, por decirlo de alguna manera, para estar más seguro, para tener la aceptación de mi padre, mi madre, en fin. Poder ver en el camino de lo cotidiano y en mis proyectos a largo plazo, digamos, si realmente lo quiero de corazón o en realidad lo quiero para otra cosa. Está bien, pero yo me refiero a lo que usted estaba contando recién acerca de esta experiencia. ¿Es literal lo de escuchar el corazón? ¿O es una imagen figurativa de decir escuchen su corazón a ver qué es lo que le dicta? La mayoría de las personas no sienten el latir del corazón. No lo sienten. No lo sienten. Salvo situaciones muy estresantes. Claro. Que te empieza a latir y que te explota. Ese consejo solo se lo podría dar a un 20% de la población. Hay placas que estamos compartiendo acá con información valiosa. Incluso pensaba, todo esto que vos marcabas acerca de, bueno, qué tipo de persona me encuentro, si es A, B, S. ¿Hay margen para que vos lo preguntes? Cuando llega un paciente, no sé en qué estado recibiste un poco a los pacientes que llegan. Imagino que trabajar en el Hospital San Martín debe ser también una experiencia bastante fuerte. Y acá estábamos viendo, ¿no? El tipo A, B, C. ¿Cuántos médicos se interiorizan acerca de todo esto y de las características que tiene ese paciente? No, no se lo encasilla al paciente así muchas veces, pero al tiempo de estar. Yo también hago consultorio privado que te da un poquito más de tiempo. ¿Para charlar? Claro, sí, por supuesto. ¿Para hablar acerca de qué está pasando? Sí, por ahí en la urgencia no tenés mucho tiempo. En realidad vos tenés que entrar y definir, pero después en el consultorio te da tiempo. ¿La charla te puede definir un diagnóstico? Sí, por supuesto. Acá estamos viendo, fíjate, ¿no? El tipo A, por ejemplo, se levanta y llega temprano. Digamos, todas estas cuestiones que, si bien no lo encasillan, a vos te dan un parámetro de cuál es el estado de situación de esa persona, por lo menos qué vida lleva. Sí, por supuesto, porque además nosotros tratamos de trabajar en equipo, ¿no? O sea, una persona que sea disfrutadora, tranquila, ¿no es cierto? Pero tuvo un infarto porque, bueno, tiene una anomalía genética que codifica un colesterol muy alto en su familia en general. Casi todos los hermanos se infartaron. Bueno, a ese paciente tal vez lo pueda mandar al psicólogo, ¿no? Pero primero le voy a bajar el colesterol, voy a ver si puedo hacer un mapeo genético, voy a abordar sobre otros factores de riesgo, distinto al paciente que quiere, no sé, gerente de banco, tiene un nivel de estrés súper alto. Bueno, ese lo voy a mandar la primera semana. Si pudiera, incluso, te ha demostrado que tener un abordaje con un psicólogo en la internación aumenta la adherencia al tratamiento, ¿no? Claro, claro. Porque uno se plantea ciertas cosas cuando tiene un infarto, ¿no? En la internación, ¿no? Claro. ¿Las enfermedades cardíacas tienen más incidencia en hombres que en mujeres? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres tienen niveles de estrógeno hasta los 50 años, donde termina la menopausia, ¿no es cierto? Digo, donde empieza la menopausia. Tienen niveles de estrógeno mucho más altos que los varones, que también tenemos estrógeno, pero en menor medida, ¿no? El estrógeno es un factor protector. Un factor protector. Por otro lado, además, la mujer, ahora ha cambiado bastante, ¿no? Pero la mujer en general fumaba menos que el varón. Estaba pensando en los factores externos también, cómo inciden, y en principio preguntarte, ¿qué promedio de edad tienen las personas o tus pacientes quienes llegan con un problema cardíaco? ¿Qué promedio de edad tienen? Bueno, ahora te contesto esa pregunta, pero antes quería, por ahí contarle a la audiencia, que la mujer, si bien se enferma menos, durante el contexto, digamos, de un infarto, la mujer tiene más mortalidad que el varón. Y además, eso tiene que ver con que la mujer tiene síntomas más atípicos durante el infarto. Normalmente al varón le oprime el pecho, le arde, tiene sensación de muerte inminente, tiene una sensación de ahogo. Ah, pero las mujeres te dicen porque somos más sagones. No, no, no tengo una respuesta clara de por qué ocurre eso. No, no, no lo digo de malo, no lo digo de malo, sino que la mujer te dice... La mujer tiene un gran dolor más alto, es verdad, la mujer tiene un gran dolor más alto. No, no, parece que se va a morir y le duele el pecho. No, no pasa nada. Esto te dicen todas las mujeres que han estado con hombres, que le ha pasado esto. Y el tipo se está infartando. Claro. Pero sí, es chistoso, pero es real. Quiere llamar la atención. Claro. Una vez que me siento a mirar una película, quiere llamar la atención. Y el pobre tipo le está agarrando un infarto a punto de morirse. Claro. Y el riesgo, bueno, que hay una pregunta pendiente, pero el riesgo de infarto es más alto cuando yo estoy en una situación de mucho estrés o cuando me relajé. Llegué a mis vacaciones después de meses terribles. Llego a mis vacaciones, me relajo. Mayoritariamente es durante el estrés. Mayoritariamente. De hecho, hay registros de que el 11 de septiembre hubo, no el doble ni el triple, 200 veces más infartos en Estados Unidos, en todo el territorio, no solo en Nueva York, que sería entendible, en todo el territorio de Estados Unidos, 200 veces más infarto el día de las Torres Gemelas y por 10 años el riesgo de infarto el 21 de septiembre estaba aumentado respecto a los otros días de septiembre. En Alemania cuando jugó la final contra Argentina, la final, no, cuartos de final, en Alemania se registraron dos picos de 10 veces más infarto. Cuando jugó la final de Argentina, que fue a largue y penales, y cuando jugó la final del Mundial, también hubo 10 veces más infarto que el resto de los días. Pero esas personas que se infartaron, ¿ya tienen una patología de base? ¿O vos podés estar bárbara e infartarte viendo el...? Ahora te cuento. Respecto a esto, y bueno, me decís dos preguntas, yo te respondo las dos. Doctor, yo... La primera que la respondí... Y la segunda... Le va metiendo de a dos. La segunda... Claro. La segunda es que hay una entidad que se llama infarto en vacaciones, digamos, que es cuando cede el pico de estrés, digamos, y está en estudio por qué ocurre en realidad. Pero, digamos, ocurre... En algunas personas se infartan durante las vacaciones. Que puede que sea que cambian la dieta, o que se dan cuenta lo que podrían tener durante todo el año. Yo no soy psicólogo, pero bueno, me refiero, ocurre eso. Claro, claro. Respecto a la anterior pregunta, ¿a qué edades...? Que voy recabando. Respecto a la anterior pregunta, ¿a qué edades ocurren mayoritariamente? Evidentemente, bueno, más o menos entre... A partir de los 45 años ya aumenta mucho el riesgo, ¿no? Con pico de 60 años para los varones y 65 para las mujeres. Pero, bueno, lamentablemente tenemos la triste noticia para darle a la audiencia que estamos abriendo arterias en infarto en hombres de 40 años. Mi récord fue un chico de 28 años. ¿28 años? ¿Se llegó con un infarto? Sí. ¿Pero puede ser congénito o no? Sí, podría ser. Yo le perdí el rastro a ese paciente. Fue cuando yo hacía la formación en Santa Fe y no lo pude seguir. Pero estaba haciendo una carrera de mountain bike a través de campo arado, una cosa que yo no le recomiendo así, como abiertamente. Por lo menos no sin los controles, digamos, pero bueno. Claro. Sí, ocurre. Doctor, llegando al pico de los 60 años, sobre todo en los hombres, en donde el Viagra hoy por hoy es algo muy, muy, muy común, de 60 años para arriba, inclusive la gente de 40. El pico de uso de Viagra no es 60 años ni 40. El pico de uso de Viagra es mucho menor. ¿Ah, sí? En Argentina. Sí. ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿Mino de 40? No me acuerdo, lo escuché, pero son como a los 28. Y que es innecesario, además. Por supuesto. Y es necesario. Pero el Viagra en una persona con problemas cardíacos, ¿puede complicarlo? Sí, puede complicarlo. Es buena tu pregunta. No todos los pacientes cardíacos tienen aumento del riesgo con el uso del Viagra. No todos. Pero hay medicamentos para personas que tienen enfermedad coronaria que, sumados al Viagra, generan caída de la presión muy brusca. Las arterias coronarias necesitan una cierta presión para poder llenarse. Es como una manguera, necesitan que la canilla esté bien abierta. Claro. Bueno, cuando cae la presión arterial, imagínate que un grifo de una manguera vos lo cerrás mucho. Bueno, el flujo de sangre a través de la coronaria se disminuye mucho y puede producir el infarto. ¿Para estos pacientes hay un reemplazo del Viagra o no? No. No, no, no. Porque los nuevos medicamentos más modernos que el Viagra también producen exactamente lo mismo. ¿En tus años trabajando...? Una consulta con un sexólogo. Claro. No, no, pregunto porque, o sea, es como muy habitual y hay gente que no toma conciencia que afecta muchísimo, sobre todo a las personas con problemas cardíacos. Bueno, pero Tino hablaba de la inmediatez, digamos, en la que vivimos y el éxito y la necesidad de no fallar y tenía toda la razón, ¿no? Y en ese sentido, bueno, da para una charla, creo que ustedes tuvieran... Sí, hablábamos sobre... ...programas previos... ...sobre la presión que tiene el varón también con esa cuestión. Sí, sí. Y con lograr la erección y poder satisfacer sexualmente desde la mirada del hombre, ¿no? Y de lo que pasa con sus pares también. Bien, a lo largo de todos estos años, ¿creció la cantidad de pacientes que vos tenés o de personas que presentan patologías cardíacas? Sí, sí, mucho. ¿A qué crees vos que se debe? Bueno, en realidad creo que tiene que ver con el ritmo que vivimos en lo cotidiano, digamos, ¿no? O sea, hay test que se llaman test de calidad de vida, ¿no? En donde se evalúa a las personas los grados de satisfacción o felicidad o gratitud, ¿no? Y han disminuido mucho en todo el mundo. No solo en Argentina. No solo en Argentina. Yo no sé si aquí en Argentina se hace, digamos, regularmente, pero uno lo ve en lo cotidiano, en la consulta de los pacientes, ¿no? O sea, pretenden a veces ni siquiera... A veces me ha pasado que me faltan tres o cuatro pacientes y yo tengo tiempo de sobra para darles en la consulta y la misma gente se va cerrando la consulta y se va parando. Bueno, doctor, nos vemos y yo... Y es como que uno lo ve en la inmediatez, el éxito, la sensación de no valorar lo que uno tiene, ¿viste? Trabajar en algo que a uno... De mal tabaquismo, ¿no? Pero en eso en realidad el tabaquismo ha sido como... Bastante controlado. Bastante controlado. Trabajar en lo que a uno no le gusta. Exactamente. Trabajar de algo que uno detesta. Bueno, de eso... Gracias, César. Me das el pie para entrar en la chava... No tenemos que haber hablado nosotros, dos solos... Me das el pie para entrar en la chava... Te puede preguntar una vez, doctor, te pido mil disculpas. Ustedes me invitaron para hablar de corazón y emociones. Me han bombardeado con lo del infarto. Está todo bien. Yo no tengo problema, pero bueno. Pero eso tiene que ver con las emociones, ¿no? O sea, poder mirarse a uno mismo. De hecho, lo que yo les quería contar desde el principio del programa es que se han descubierto células neuronales alrededor del corazón. O sea, el corazón tiene neuronas. De hecho, sí. 150.000 neuronas, para ser exacto. La mayoría de esas neuronas rodeando el ventrículo derecho. No se sabe exactamente por qué motivo están localizadas ahí. Pero, indudablemente, que cumplen un rol en correlación con el cerebro. En correlación con el cerebro. De hecho, digamos, volviendo a esta investigación de Cambridge, también le puedo citar otra investigación del doctor Patterson de la Universidad de Oxford. También una prestigiosa universidad. que pudieron determinar eso, ¿no? Esa relación que hay entre las células neuronales cardíacas que tienen más vías hacia el cerebro de las que el cerebro tiene hacia el corazón. Entonces, bueno... Sí, pienso, ¿no? Lo logramos también con Gabriel, la incidencia de los pensamientos y cuánto pueden incidir en nuestro corazón más los pensamientos, por ejemplo. Seguro, seguro. Pero, fíjate esta historia, ¿no? De lo que se llama la coherencia cardíaca. Cuando el corazón percibe sensaciones agradables, late a una frecuencia cardíaca lenta y rítmica. Esa, ese latir, lo interpreta el cerebro y todo el cerebro se calma. Y ya empieza a poder, digamos, racionalizar las cosas de distinta manera. Porque las sensaciones, en realidad, son vivencias, sensaciones y acciones. Supongamos, si yo estoy alegre, a mí me tocan bocina. Yo la bocina la voy a escuchar. Claro. El bocinazo desmedido, estoy hablando. Sí. Bueno, ok. Yo la voy a escuchar. No me voy a enojar. Voy a accionar tranquilo. Le voy a dar paso. No voy a tratar de encerrarlo para educarlo. Entonces, voy a reaccionar de distinta manera. ¿Pero por qué? Porque yo antes ya estaba alegre. Yo lo pasé a toda esa situación por el prisma de la alegría. Entonces, la clave es la gratitud. Doctor, la última pregunta de mi parte, por lo menos, una pregunta muy legranesca, es esta. ¿El amor se siente en el corazón o en el cerebro? En el corazón. En el corazón. Eminentemente en el corazón. Sí. Obviamente, volviendo a esto que yo te digo, ¿no? Digamos, hay una investigación acerca de la coherencia cardíaca, que incluso, porque también la charla podría largarla a la audiencia, propuesta de qué hacer. La coherencia cardíaca no es solamente esto que yo he hablado de los latidos, sino que se está investigando incluso con aparatos para poder regular con sonido, para que uno pudiera regular la respiración y poder programar su pulso para ser más lento. Y de esa manera, llevarle al corazón, educar el cerebro a través de regular nuestro propio latido cardíaco. Eso está en investigación. Pero existe ya la terapia del sonido. Sí, sí, la terapia del sonido, cromoterapia, aromaterapia, un montón de cosas más, digamos, que tienen que ver con esta historia de sentirnos calmos. Entonces, bueno. Juan, un placer tenerte. Muchísimas gracias, Juan. Un montón de cosas más para contar. Bueno, juntate con César. Me dedicaron más a Perotino que a mí. Eso es lo que vos creés. Juan Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Quédate, quedate ahí. No te vayas todavía. Vamos a abrir la ventana. El doctor Juan Pedro Verdez tuvo con nosotros.